Vamos a ver en la introducción cómo te va desglosando línea por línea para que por lo menos podamos tomar conciencia de la naturaleza no dualista del curso y en la dirección en que te está llevando. El curso te dice, este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener el libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudio. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en esto radica la paz de Dios. Ok, vamos a empezar por la primera línea. Este es un curso de milagros. Las palabras pueden ser un poco confusas ahí. Cuando hablamos de un curso de milagros, automáticamente empezamos a pensar en términos de una clase, de un curso, de algo que tú agarras y lo estudias por un año, por dos años, o lo que sea, y después te gradúas. Y los milagros tenemos el concepto de que supuestamente que algo malo está pasando y algo bueno se cambia por eso, o esto que si lo otro. Si agarramos la palabra curso y la sustituyes por la palabra camino, jornada, proceso, y agarras la palabra milagros y la sustituyes por la palabra deshacimiento, entonces esto es un proceso de deshacimiento. Es un proceso, es un camino. Un camino a través del cual se está deshaciendo. ¿Qué es lo que se está deshaciendo? El miedo. Que otro se le conoce como ego. Y eso explicaremos lo que es el ego eventualmente. Por lo tanto, este proceso es un proceso a través del cual se está deshaciendo el miedo de manera que yo pueda experimentar la naturaleza de lo que realmente soy. Dice, es un curso obligatorio. De nuevo, no es que el curso, que el libro, es obligatorio. Pero el deshacimiento del miedo es obligatorio, independientemente de que sea un curso de milagros el camino que elijas o cualquier otro camino. El deshacimiento del miedo es obligatorio porque mientras haya miedo no vas a poder identificarte con la naturaleza de lo que eres. La próxima línea te dice, solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Para mí eso es como un chiste. Bueno, ¿qué opciones tengo? ¿O sufres o sufres? Por lo tanto, lo que me está diciendo es que yo tengo el libre albedrío de elegir el sistema de pensamientos de la paz, del Espíritu Santo, del amor, o tengo el libre albedrío de supuestamente elegir en contra de ello. Y por eso es que experimento miedo. Por lo tanto, esa es la única elección que yo tengo. Tener el libre albedrío no quiere decir que tú puedas establecer el plan de estudios. Aquí lo que me está diciendo es que en el momento que yo elijo en contra de la verdad, digamos que yo elijo en contra de mi ser, de lo que soy, y me encuentro experimentándome en el mundo de las ilusiones, ese guión ya está escrito, ese guión es simplemente la experiencia que voy a vivir como consecuencia de haber elegido en contra de la verdad. Por lo tanto, yo no puedo cambiar el guión. Mi libre albedrío no es de cambiar el guión como yo quiera. Mi libre albedrío es constantemente con qué maestro me voy a identificar en la mente, de manera que ya yo pueda empezar a percibir el guión de otra manera, y por consecuencia no me sienta afectado por él. Ese es mi único libre albedrío. No es el libre albedrío de cambiar mi guión. Mi libre albedrío es qué maestro me voy a identificar en todo momento. ¿Ok? Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Lo que me está diciendo con eso es que no me está forzando en todo momento a elegir un maestro sobre otro. Me está diciendo que yo soy el que tengo el poder de elegir al sistema de pensamientos del Espíritu Santo, si utilizamos ese ejemplo, o al delego en cada momento. Por lo tanto, yo tengo el libre albedrío de elegir lo que quiero aprender en cualquier momento dado. Si yo llego hasta este punto y tengo miedo, tú no vas a retroceder, no te tienes que preocupar por eso, porque si pudieses retroceder nunca despertarías de este sueño. Simplemente significa que hasta aquí lo puedo llevar, no puedo más aquí. Bueno, pues aquí me quedo. Me quedaré unos cuantos el tiempo que sea hasta que esté preparado para tomar el próximo paso. Eso es todo lo que está sucediendo en ese aspecto. Esta línea es muy importante la que vamos a tocar ahora. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Ahí es donde el curso te está diciendo, no trates de entender lo que eres porque no vamos a ir a ese punto. No te puedo enseñar lo que eres porque la experiencia que estás teniendo ahora mismo es simplemente lo que da testimonio de que tú crees que eres algo diferente a lo que eres. Así que no tenemos ni que entrar ahí. El curso te lo dice claramente. Este curso te conducirá al conocimiento. Pero eso va más allá del alcance de nuestro programa de estudios. Así que no trates de... Sácate todas las expectativas de creer que el curso te va a llevar a algún sitio que tú puedas entender. Por eso es que la próxima línea te dice, pretende no obstante despejar los obstáculos que no te permiten experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. ¿A qué se refiere? Es un curso para remover los obstáculos que no te permiten experimentar ese amor. Cuando los obstáculos se remueven, ¿qué es lo que queda? Tu herencia natural, que es el amor. Y desde ese contexto se puede decir que este es un curso que te conducirá al amor. Por lo tanto, el objetivo de este curso es mirar todo lo que tú has interpuesto que no te permite experimentar lo que realmente eres. Por lo tanto, el amor no tienes que ir a buscarlo. El amor ya lo eres. No tienes que buscar la iluminación, porque todo eso es el proceso a través del cual me sigo distrayendo de la verdad. Simplemente vamos a mirar todas las diferentes maneras a través del cual estoy experimentando miedo para invitar a otro maestro. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuesto. Esa es la línea donde el curso se establece claramente como una enseñanza puramente no dualista, porque no le está dando realidad a lo que no tiene realidad. Por lo tanto, dice, lo opuesto al amor es el miedo. Otra manera de decirlo es lo opuesto a la luz es la oscuridad. ¿Ok? Pero como el amor es lo único que existe, es todo lo que abarca, no puede tener opuestos. Por lo tanto, lo opuesto a la luz es la oscuridad. La luz es lo único que hay, entonces la oscuridad no puede existir. Ahora, ¿cómo es posible que yo pueda entender eso cuando yo vivo en el mundo de los opuestos? Ahí es donde el curso te dice, no trates de entender con la misma mentalidad que estás tratando de entender, porque esa misma mentalidad lógica es la razón por la cual no vas a poder entender. Y el curso no está interesado en que tú entiendas. El curso está interesado en que tú experimentes. Por lo tanto, utilizamos palabras y lenguaje para comunicar un mensaje de manera que según esté uno abierto al mensaje, puedas recibir el mensaje, lo ponga en práctica y la consecuencia es la constatación, no es el entendimiento. Porque si yo estoy tratando de entender lo que soy, ¿quién es el yo que está tratando de entender? Y ese yo es el que estamos tratando de deshacer. ¿Ves la trampa? Por eso es que el curso te dice en la clarificación de términos que no dejes que la teología te distraiga. Por lo tanto, el proceso del perdón es un proceso personal, donde tú vas a estar constantemente aprendiendo a discernir entre lo que es falso y lo que es real. Y todo aquí es falso. Mira qué simple es. Por lo tanto, este curso puede resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada es real existe y en esto radica la paz de Dios. Ok, miremoslo de esta manera. ¿Te puedo utilizar de ejemplo? ¿Tu nombre de nuevo? Jessica. Jessica, ¿verdad? Jessica está en Francia, en un castillo donde lo tiene todo y no le hace falta nada en lo absoluto. Ella simplemente hace así y todo el mundo viene a servirle. Lo tiene todo. Digamos que eso es el reino. ¿Ok? Jessica está en Francia, en un castillo, lo tiene todo. Pero Jessica se acuesta a dormir y se pone a soñar. Y en el momento que Jessica se pone a soñar, ella está soñando que ella está en Tenerife en una charla rodeada de gente escuchando a un puertorriqueño guapísimo. Este es mi sueño, yo hago lo que me dé la gana con él. Así que Jessica está en Francia, se acuesta a dormir, cuando se pone a dormir se pone a soñar y está soñando que está escuchando a una persona rodeada de gente en Tenerife. ¿Sigue en la lógica? Le voy a hacer una pregunta a Jessica muy simple. ¿A qué hora tú te levantaste esta mañana? ¿De verdad a qué hora? ¿A qué hora te levantaste? A las 7. Ok. Le pregunté a qué hora se levantó esta mañana, me dijo a las 7. dentro del contexto del sueño se puede decir que Jessica se levantó a las 7 de la mañana, pero en realidad Jessica se ha levantado. No, ¿verdad? ¿Por qué no se ha levantado? Porque su realidad es que Jessica es la mente que está soñando todo esto. Todos tus problemas, todos, sin excepción de ninguno, todos los problemas que nosotros percibimos es simplemente porque se nos olvidó que somos la mente que me está soñando a mí y me está identificando con el yo que se cree que está aquí. todos mis todos mis problemas todos mis problemas todos no hay excepción ¿ok? surgen o se perciben a raíz de que se me olvidó de que lo que yo realmente soy es la mente que está soñándome a mí que está soñando todo esto se me olvidó que eso es lo que soy y me estoy identificando con el yo que se cree que está ahí que se siente separado de todo. Por eso es que el curso bien claramente te dice que el objetivo no es traer la verdad a las ilusiones es simplemente dejar que las ilusiones se disuelvan en la luz de la verdad. Entonces ahí es donde empiezo a tomar conciencia que lo que el curso me está diciendo es tú no estás aquí esta no es tu realidad y todos tus miedos surgen a raíz de que tú quieres seguir sintiéndote especial que es otra manera de decir seguir sintiéndome separado porque este es el mundo de la separación. Por lo tanto el Espíritu Santo no está interesado en decirte en ver tu mundo y hacerlo real en tu mente. Él lo que está interesado es que recuerdes que tu realidad no es de este mundo para que ya este mundo no te afecte.